Lo del Dalai Lama es nuevo, si lo que va a comentarse es a la continuación. Si, recuerdan que hace un par de semanas circulaba en redes sociales el video de una autoridad espiritual, estoy hablando del Dalai Lama que generó polémica después de haber besado en la boca a un menor de edad, a un niño, donde primero le pedía que se acerque al mismo, después inclusive le pedía que le chupe la lengua, porque esas fueron las palabras que utilizó el propio Dalai Lama. Ahora circula nuevamente este material en donde primero estábamos viendo cómo acariciaba de una manera muy llamativa el brazo de una niña, de una mujer. Y esta otra imagen, ahí está, esta es la imagen, donde está acariciando de una manera muy llamativa el brazo de esta niña. Todo esto después de aquel video donde, ya les recordé hace un momento, besaba en la boca a un menor de edad. También en un momento donde compartió con Lady Gaga, la famosa artista norteamericana Lady Gaga, quien en su... fíjense lo que hace el Dalai Lama, es como que le toca las piernas donde tenía unos cortes el jeans de Lady Gaga. Todo esto nuevamente generó indignación en redes sociales y están pidiendo, ¿verdad? Para que las autoridades tomen cartas en el asunto con esta autoridad tibetana del Dalai Lama, Arturo. Bueno, en escándalo internacional con el Dalai Lama ya hace unas semanas.